Es un día muy especial. Hoy hemos salido a trabajar en la concientización de estas personas que en realidad lo que tienen es una condición, no es una enfermedad, no es una deficiencia. Quiere decir que tienen la posibilidad de desarrollarse con la mayor normalidad posible dentro de las condiciones, que es exactamente lo mismo que cualquier persona. Todos nos educamos de acuerdo a nuestras propias necesidades y a nuestro propio ritmo. Así que no hay nada de diferente. En este momento yo quiero hacer hincapié de la importancia que tiene el tema de normalizar el tema de cómo dirigirnos a ellos, cómo hablar, dirigirnos a ellos, no a la persona que está acompañándolos. Y tener en cuenta que en este momento hay muchos chicos con síndrome de Down que están siendo profesionalizados en diferentes áreas. Por ejemplo, Modelos, que tenemos una en un canal mendocino que se ve siempre y hace una publicidad de un desodorante. Hay chicos que son mozos que están trabajando en Mendoza y es un bar que está empleando. Nosotros acá en el comercio también hay gente que tiene buena predisposición para capacitarlos laboralmente, siempre con el acompañamiento por ahí en los primeros días de un terapeuta. Y después, ya una vez que se establece la rutina, ellos tienen muchas posibilidades de crecer. Creo que esto es un proceso y sí, se han ido rompiendo barreras, más que todas las barreras sociales, que nos ponemos nosotros mismos y que no nos ponen ellos, sino que nos ponemos nosotros mismos. Entonces, como decía el Cire, la importancia no solamente es el día referente del síndrome de Down, que es importante sí para debatir, para reflexionar, para unificar criterios, pero creo que la inclusión y la integración es de todos los días. Y como sociedad nos tenemos que ir comprometiendo, tanto el Estado como lo privado. Una de las cosas que nosotros hacemos hincapié también y que tenemos una lucha es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y ahí también es romper una barrera, porque cualquier persona tiene derecho a tener su empleo, a tener su jubilación, a poder hacer una vida lo más normal como cualquier otra persona. Entonces, creo que tanto el Estado como cualquier empleador privado de acá, de nuestra ciudad, creo que nos tenemos que comprometer, porque hay chicos que se están capacitando, chicos que están trabajando, chicos que han terminado la secundaria, y no por tener un certificado, un CUT, no lo pueden hacer. Son chicos con muchísimas capacidades, que han terminado la secundaria, que tienen cursos de computación, que tienen diferentes oficios, y que están muy preparados para trabajar en cualquier lugar de acá, de Malargo. Así que apuntamos también a eso para que se logre y que también el cupo laboral del 4% se cumpla también. Yo asisto por parte, en representación de la Escuela Mauri Navarro, del equipo técnico, y lo que nosotros hacemos desde el equipo técnico es poder acompañar a las familias en todo este proceso. La escuela cuenta con un servicio de atención temprana, que también agradecemos a las chicas del servicio de atención, que han preparado un folleto porque ellas son las primeras referentes en empezar a tener este contacto con estas familias que llegan hacia la escuela, empiezan a trabajar, donde después esos chicos pueden continuar su escolaridad, y es necesario trabajar en conjunto con las familias, acompañar en todas las dudas, en todas las preguntas, y que a veces surge cómo trabajarlo también con lo privado. Entonces, ese trabajo interdisciplinario, articulado, que necesitamos hacer desde la institución educativa, y con los privados y con las familias. Y eso es un abordaje que es sumamente necesario, y tener esa visión integral para poder brindarle todo lo que la familia está necesitando en ese momento. Gracias.